Susi, ¿cómo era Mario como persona? ¿Cómo era como primo? ¿Cómo era como escritor? Mario era un hombre muy bueno, muy humilde, muy tierno, era un hombre cariñoso, muy complejo en su parte introspectiva porque a veces se cuestionaba muchas cosas, pero no las expresaba, expresaba una sonrisa, siempre expresaba una sonrisa y expresaba cariño hacia la gente. A mí como prima siempre me hacía que yo era su primita y era un hombre que sabía cobijar bien a la gente que se le acercaba. ¿Qué nos puedes decir de sus escritos? Seguramente más de una vez listas todos sus artículos, colaboró contigo en algún momento, trabajaron juntos, ¿cómo era? No como persona, como escritor. Era un gran investigador documental. Creo que tenía una claridad para sintetizar y tenía una sensibilidad para saber expresar qué es lo que el lector le podría interesar. Le fascinaba la historia y descubrir la historia con ciertos ejemplos y ciertas anécdotas y ciertas experiencias de algunas historias, ¿no? Ahí se centraba sus escritos y por supuesto que conocía todo el enfoque comunitario y del pueblo judío. Era más muy culto, muy preparado. Exacto, era un hombre culto. Probablemente lo que te dije no tenía una formación tal académica, periodística, pero tenía la vocación. Y eso creo que es tan legítimo como haber estudiado en cualquier universidad, periodismo, ¿no? Todo un orgullo haber trabajado con él y haber convivido con él, ¿verdad, Susana? Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que Mario merece muchos homenajes, muchos reconocimientos a su gran labor, a todo lo que dejó dentro de la comunidad, que para muchos a lo mejor no lo ven, pero lo que su trabajo hizo vale la pena recordarla. Así es. Y gracias por permitirme recordar a mi primo desde estos ángulos y en este foro tan importante. Gracias, Susi.